Ya una vez me dejaste, de nuevo te echaste a volar Ahora no pienso detenerte, pero no vuelvas jamás Tú te sentiste muy seguro, que conmigo prefieres jugar No olvides que el valiente vive, hasta que el cobarde quiere Y ya me cansé de rogar Tú serás el rey, que todo lo puede Pero se te olvidó, que yo soy la reina Y mientras la reina no fuera, el rey se queda afuera Y este es de mí también especial, para todas las reinas de Chile La negra, la blanca, amarito, si es que es de Asia Y así, así, así Tú no quisiste que el trono, preferiste rodar y rodar No digas que nadie te comprende, a mí mi amor te daba igual Tú me dijiste lo mismo, que tu destino seguía estando allá Te agradezco, no vuelvas nunca, nunca, que ya no soy la misma Te puedes quedar por allá Serás el rey, que todo lo puede Pero se te olvidó, que yo soy la reina Y mientras la reina no muera, el rey se queda afuera ¡Ay, ay, 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 viejito! ¡Y seguimos cautivando por todos, Chile! ¡Los, gallina, tur, a puro revuelta el cielo, viejito! ¡Uy!